En la medida que somos más pequeños, deberíamos actuar mucho más rápido. Hay empresas enormes que actúan muy rápido y hay que aprender también de ello. Bien, entonces, voy a resumir de alguna manera todo esto que le hemos llamado gobierno cooperativo y que implica siempre tener identificadas las oportunidades. El primer gran elemento, yo tengo que establecer un diagnóstico y lo voy a hacer de diferentes maneras, pero necesito, para poder gobernar una empresa, para poder dirigir una empresa, conocerla. Lo cual implica un diagnóstico, lo cual implica ponderar el peso de las oportunidades. Implica que tengo un mapa de valor, establecer cuáles son las circunstancias y las condiciones por las cuales o a través de las cuales voy a generar el valor de la empresa. Esto también, por supuesto, tiene imbuida la conveniencia de siempre saber el valor de la misma, porque cómo la voy a mejorar si no la conozco. El segundo elemento es establecer compromisos de corrección. Un programa de trabajo y un compromiso de corrección. Y esta disciplina y este hábito por comprometernos y por desempeñar el compromiso correctamente. Esto es compromiso y respuesta. Desempeño esperado, desempeño correcto. Ese es el segundo tema. Un hábito de compromiso, de disciplina, de hacer las cosas que me comprometí. Olvidarnos de aquellos tiempos en donde podíamos comprometernos y no había seguimiento y las cosas se pierden y ya no nos acordamos de lo que pedimos, ya no nos acordamos de lo que nos pidieron. Esto no es posible. Ese es el segundo gran elemento de este gobierno cooperativo resumido, sencillo, para todo tipo de empresas. El tercer gran elemento es lograr información, tener un tablero de control, un sistema de medición. Sí, estoy respondiendo, estoy entregando, pero estoy teniendo el efecto o el impacto requerido. En realidad hay información que me permite monitorear que las cosas están sucediendo de manera correcta, se están mejorando. Ese es el tercer gran elemento, la información. El cuarto elemento es precisamente este órgano de gobierno, es institucionalizar un órgano de gobierno, que, y perdónenme, pero dependiendo del tamaño de la empresa, yo necesito un órgano que sea lo suficientemente eficiente y que va desde el director general con sus gerentes, o un comité con consejero independiente, un comité de auditoría, un comité de estrategia y prácticas societarias, un CAPS, comité de auditoría y prácticas societarias, o un comité de governance, como quieran que le llamen, en donde vamos a recibir la información de los responsables, donde vamos a establecer las nuevas necesidades, el compromiso de cada uno de ellos, y después van a regresar para presentar sus resultados. Ese es el punto número cuatro. Si se fijan, son cuatro grandes elementos. Diagnóstico, entender, el mapa de oportunidades que tenemos, la actitud de compromiso y de cumplimiento, y del proceso de cumplimiento. Tres, la información y el tablero de control. Y cuatro, este órgano de gobierno que va a recibir la información y que va a retroalimentar al que está presentando, y dónde se van a crear los compromisos, y todos los que tenemos que enterarnos de cómo van las cosas, nos enteramos. Y se va dando, hay una concordancia, un alineamiento de intereses entre el consejero, entre el socio y la administración de la empresa. Esta alineación de intereses y de desempeños es fundamental. Somos un solo equipo. Y es ahí donde establecemos la línea de trabajo. Adelante. Cuando hablamos de establecer diagnósticos, de conocer el negocio, estamos hablando de entender las distintas áreas de oportunidad o actividades. Cada empresa tenemos diferentes procesos. Bueno, yo los invito a que algunos tenemos tesorería, otros tenemos crédito y cobranza, otros tenemos recursos humanos, auditoría interna, compras, logística de inventarios, producción, administración de riesgos, sistemas. En fin, tenemos diferentes áreas o actividades en la empresa. Yo los invito a ustedes a que esa identificación de riesgos y oportunidades la hagamos por estos procesos. Hay una metodología en donde estamos comparando la mejor práctica contra la práctica que se tiene en la empresa y se compara y se establecen brechas. Esto es importante porque cada una de esas brechas representa, ¿qué? dinero, representa utilidades, representa ingresos, representa eficiencia, representa un mejor servicio a clientes, representa la satisfacción de mis socios, el clima laboral. O sea, tiene impactos directos. Cada uno de estos riesgos, cada una de estas oportunidades tiene impacto directo en la utilidad y en el valor de la empresa, en la estabilidad, en la manera en que la gente percibe inclusive a la empresa, la seguridad con que se percibe. Bien, entonces, los invitamos a que hagamos un análisis completo de oportunidades, que involucremos a los responsables. Si se hace por una persona distinta al responsable, también es muy importante porque una manera diferente de ver las cosas. Ahí estaríamos, ¿no? También es cierto, y para priorizar quizá los temas más importantes en un proceso de recuperación, yo hablaría de 10, el ABC. Y el ABC estoy hablándoles de, primero, un plan de negocio, un plan financiero y de recuperación. Necesitamos hacer un taller con los empleados y los socios para definir nuestras brechas de ingresos, nuestras brechas de cash, de efectivo, establecer de dónde vamos a sacar las utilidades, de dónde vamos a sacar el ingreso. Este nuevo plan de negocio hay que reconformarlo porque el mercado ha cambiado. Las alternativas, la forma de llegar a nuestros clientes ha cambiado. Entonces, tenemos que hacer un nuevo plan de negocio. Tenemos que reconformar una nueva estrategia de organización, tanto en el presente como para los siguientes años. Segundo, tenemos que cuidar, como les decía, la liquidez y la optimización financiera de la empresa, el valor accionario. Hay cosas bien importantes para cuidar la liquidez, como reducción del capital de trabajo. A veces tenemos demasiado inventario, y inventario que no estamos usando, cuentas por cobrar, activos fijos y inactivos, o subutilizados. Estamos comprando cosas que no estamos vendiendo. Esta relación que debe haber semanalmente entre compras, ventas, almacén, logística y el área financiera es muy importante. No porque están de oferta, los insumos, vamos a comprar más de lo que necesitamos vender o lo que necesitamos para vender. También necesitamos producir aquello que realmente se necesita hoy en día en el mercado y darle los atributos al producto que hoy el mercado esté solicitando. Entonces, la liquidez, cuidar la liquidez es bien importante. Cuestionarnos dos veces los procesos de expansión, el crear nuevas oficinas, entender claramente cómo el mercado se está moviendo, mantener este control presupuestal y este pronóstico financiero es sumamente importante. O ese pronóstico de ventas versus el pronóstico de compras, en fin, esta liga tiene que ser fundamental. No podemos tener inventarios ociosos. Eso es dinero y hoy necesitamos dinero. La negociación con proveedores también. Pagos parciales, restitución de inventarios, etc. Por supuesto, también hemos entrado en procesos difíciles financieramente hablando. Se han admitido diferentes clases de negociaciones financieras o renegociaciones porque tanto al sistema financiero como a las empresas les interesa que las cosas sigan funcionando. Entonces, hay que cuestionarnos si los plazos de financiamiento que tenemos son los correctos, si tenemos que, cómo podemos salir de este buro de crédito que tal vez entramos algunos por la pandemia, cómo podemos evitar estas bancarrotas, esta liquidación de activos, en fin, cómo podemos proteger inclusive a los accionistas de cualquier contingencia de carácter penal. Estas negociaciones financieras son sumamente importantes. Como recordarán, se abrieron diferentes posibilidades de reestructuración y de plazos en momentos de pandemia. Y, bueno, se dieron, algunos los aprovecharon y algunos no. Entonces, hoy es momento de revisar todas las negociaciones que tenemos. También es momento de gestionar otras fuentes de financiamiento. Mover inclusive los créditos de corto por largo plazo, tener mucho más financiamiento interno de los socios, saber en qué momento hoy, hoy se trata de invertir y no de retirar sus recursos. Algunos podrán hacer, otros no, la mayoría no lo podemos hacer ahorita, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes a los socios de las necesidades que tenemos, inclusive hasta la necesidad que tenemos para comprar más mercado, porque muchos de nuestros competidores se salieron del mercado. ¿Sí? Financiamiento externo sin costo, también cuidar que efectivamente hay ciertos financiamientos de proveedores, de fondos de inversión propios, que hay que acudir a ellos hoy en día. ¿Sí? Financiamientos externos con costo como los créditos de los bancos, las OFOMES, los créditos en dólares, ¿no? Muchas veces estamos vendiendo en dólares, ¿sí? Tenemos recursos en dólares y tenemos los créditos en pesos y entonces traer el dinero en dólares para poder pagar los créditos en pesos requiere un tipo de cambio y bueno, pues hay que analizar qué nos conviene y en dónde hay que hacer los pagos. Por lo tanto, seguramente un crédito en dólares con un ingreso en dólares está realmente cubierto el riesgo de divisas, ¿no? El de moneda. Bien, entonces, bueno, pues hay diferentes tipos de financiamiento de los que hay que hoy ponerlos en la mesa. Hay el financiamiento tipo fintech de la propia empresa y el financiamiento a los clientes a través de un con tasas de interés, en fin. Hay que cuestionar todo este proceso financiero tanto de nuestros clientes, proceso financiero de nosotros y establecer las condiciones que mejor se adapten a nuestras necesidades de crecimiento de estos momentos. Profesionalizar y gobernar tu empresa. Esto es sumamente importante. No podemos seguir trabajando ahora sí que como Dios me da a entender. Tenemos que ponerle un poco de institucionalización o un mucho de institucionalización, documentar nuestros procesos, documentar nuestros perfiles de puestos, nuestras descripciones de puestos, entender que todos necesitamos trabajar sin que seamos las gentes indispensables. Necesitamos hacer que el negocio funcione por sí solo y que tenga seguridad la organización. Y esto implica que todo esté escrito, que todo esté documentado, no que estemos trabajando gracias a que tenemos personas clave que son muy importantes tenerlas siempre y hay que retener nuestro talento, pero no hay que hacerlas indispensables, siempre hay que asegurar que atrás de estas personas buenas, claves, importantes, siempre hay alguien que puede cubrirlo y esta es parte del secreto del crecimiento, esta es parte del secreto de la sustentabilidad por generaciones. bien, tenemos que establecer un tablero de control, establecer el comité directivo, hacer las sesiones tan prácticas como sean, a veces hay sesiones semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, tenemos que asegurar, cuando estábamos en el momento de crisis en las grandes empresas, hicimos que el consejo de administración empezara, primero hicimos un plan de reacción inmediato, identificamos todas estas oportunidades y ese comité que a veces se hacía mensual o bimestral, sí, bimestral, lo empezamos a hacer, quincenal, lo empezamos a hacer mucho más cercano a la operación para poder monitorear los cambios, este sistema de seguimiento y de aseguramiento sobre los cambios y los efectos es el gobierno corporativo que lo llevamos a la dimensión necesaria en función al tamaño de la empresa y tenemos diferentes estilos cada quien, pero si yo logro que el negocio realmente reaccione y cambie y que los compromisos se cumplan, en realidad estoy gobernando correctamente mi organización. la verdad de las cosas es que las empresas mexicanas, las empresas son las que generan este producto interno bruto, producto nacional bruto, realmente nosotros estamos generando las ganancias del país y no le conviene al país que las empresas decaigan y se pierdan, el secreto para sobrevivir, créanme, es la institucionalización, es gobernar correctamente tu organización, no soltarla. Bien, comercialización y venta digital. Hoy entramos a un mundo nuevo, antes teníamos que ir a tocar la puerta para que las cosas cambiaran, hoy estamos hablando del e-commerce, del marketing digital, de las redes sociales, estamos hablando de todos los marketplaces disponibles como Mercado Libre, como Amazon, como Wabi, en fin, necesitamos conocer todos estos mercados, estar presente en todos ellos, los invitamos a ustedes por supuesto a que participen en estos eventos de expo en donde tendremos oportunidad de presentar nuestros productos y nuestros servicios, por cierto, el despacho que yo represento tendrá una pequeña área destinada a atenderlos a ustedes, a resolver sus dudas, estamos ahí para eso, entendemos las mejores prácticas, estamos presentes en los diferentes nichos de la OSD y estaríamos listos para apoyarles. Muy bien, pues vamos adelante con otras de las 10 más altas prioridades. Una de ellas son las mejores prácticas de venta, sí, efectivamente, tenemos que asegurar que nuestra fuerza, nuestra mano derecha, nuestro gancho al hígado que es nuestros equipos de ventas tengan la mejor práctica, tengamos un plan comercial, tengamos un CRM, cada uno de ellos se lleve una cuota de venta y estemos monitoreando el éxito de esas cuotas de venta, supervisemos de manera correcta el seguimiento de estas metas y el cumplimiento de las mismas, entrenemos a nuestros vendedores, no los soltemos, tengamos cautela en el venta a crédito, en un análisis puntual de la seguridad de recuperación, cada uno de nosotros tenemos que ir habilitando nuestros equipos para ser expertos en crédito, no podemos estar generando el crédito a nuestros clientes sin que realmente hagamos un análisis correcto de las capacidades precisamente de recuperación, reducción de servicios, reducción de productos y en ocasiones hasta precios, evaluar los precios, o sea, este tema de producto precio es algo que tenemos que estar analizando hoy, tenemos que poner los productos que el mercado esté necesitando, no es el producto que me gusta a mí poner en la mesa, yo puedo tener el mejor de los productos pero si está fuera del marco de precios nunca va a salir o tengo un producto muy barato y no satisface una necesidad también voy a fracasar, necesito el producto correcto al mercado al que estoy yendo y a lo mejor necesito productos complementarios y necesito aprovechar mi fuerza de venta cruzada que implica entender que yo estoy recibiendo a un cliente en mi compañía y a ese cliente no solamente tiene la necesidad de lo que en este momento tengo como producto sino necesita otros productos complementarios que yo mismo le puedo dar entender eso es incrementar la facturación por cliente tenerlo presente siempre mejores prácticas de empresas familiares también es cierto que una de las claves es que el 90% de las empresas que hoy me escuchan son familiares y a veces pues hay tensiones entre los papás los hermanos los hijos trabajando juntos y si esto no lo resolvemos si esto no lo atendemos con oportunidad los negocios se pierden la estadística me dice que el 95% de las empresas se destruyen en la tercera generación el 50% a nivel de la segunda generación o sea la generación de hermanos y para que trabajamos para que se peleen los hijos los nietos no se pierden trabajamos para darles calidad de vida a los hijos y a los hijos de los hijos que mejor saber que hay las reglas claras para que puedan sobrevivir en familia convivir en familia hacer que esto que estoy trabajando le dé calidad de vida a todos tenemos también que cuidar que el negocio tenga elementos para tener más prospectos para llegar a más gente a más clientes y no pierdan un elemento importante que es el networking precisamente acercarse a las cámaras a las asociaciones como es el caso de Caintra a Nuevo León o sea tienen que estar ustedes aquí presentes tienen que estar participando activamente con otros empresarios o aprovechar ese networking que a la larga lo que va a generar en ustedes es una relación de negocios que les permitan seguir vendiendo seguir presentes y ser la primera opción cuando hablamos de la empresa familiar y perdón vamos a dedicarle una porción de esta presentación importante porque el nivel de desaparición y el nivel de conflicto y de pleito es tal que tiene que atenderse hablemos tal vez del gobierno familiar el gobierno familiar parte de que tenemos reglas que evitan que se peleen que se establecen ahí todas las condiciones que van a salvar de conflicto a la familia nos anticipamos con condiciones para evitar que un conflicto se presente imaginamos todas las cosas que pueden provocarnos pleito entre miembros de familia y distinguimos cuál es la medida o la condición como debiera resolverse esto es evitar que se presente este tema cuando hemos logrado esto y estoy hablando de más de 70 a 80 condiciones hemos logrado anticiparnos pues es muy difícil bueno siempre va a haber condiciones de conflicto pero hemos atendido el 80 o 90% y hemos establecido también la condición para en caso de que algo más se presente se adicione una nueva regla o se cambie una nueva regla porque los cambios en el transcurso de la evolución de una familia se van dando continuamente entonces tenemos que hablar del protocolo del consejo familiar porque a veces hacemos un protocolo pero no hay un consejo de familia que vaya haciendo vivir este protocolo o la asamblea familiar o los fideicomisos que hoy son importantísimos para aislar el riesgo individual del riesgo colectivo riesgos como la ley de herencia y donación en donde se pueden perder el 30 o el 40% del valor de la empresa lo podemos resolver a través del fideicomiso riesgos por ejemplo de que se casen mis hijos y que las esposas o los esposos los demanden por un divorcio y pierdan las acciones o el patrimonio que yo les he heredado riesgos de que alguno de los hijos ponga las acciones en garantía de su casa de su crédito hipotecario o algo peor que se vaya a apostar a Las Vegas en fin todo ese tipo de cosas los tenemos que evitar a través de un fideicomiso que haga que ese protocolo no sea un acuerdo de damas y caballeros sino es la ley familiar incluso tenemos que asegurar que algunos de estos temas algunos de estas reglas se suban a los estatutos sociales en fin ya platicaremos con mucho calma por supuesto cualquier duda especial pueden acercarse con nosotros a nuestro stand de asesores de consejo y alta dirección de ACAD y estaremos listos para atenderlos y resolverlas de manera particular por supuesto habrá programas de sucesión manejo y solución de conflictos cómo evitar que los hijos se demanden tenemos algunas metodologías para evitar que esto suceda porque a la larga si se demandan entre hijos judicialmente pues el único que gana perdón para mis amigos los abogados a los que quiero mucho pero son los únicos que ganan el negocio se pierde a la larga además de un descrédito y de imagen por los conflictos legales a los que se ve sometida la familia en la entrada también de cómo la empresa y la familia puede evolucionar a la bolsa o recibir inversionistas son elementos a los que tenemos que estar preparados también es cierto que todos tenemos el negocio para apoyar a la familia para resolverle algunas necesidades como es seguridad como es salud como es viajes como son servicios de oficina como son la administración de bienes raíces como la administración de actas bancos efectivo y algunos tienen sus aeronaves o yates en fin dependiendo del tamaño de la empresa también la empresa tendrá que resolver ciertas cosas pero hay que definir qué se puede y qué no se puede y a quién también es cierto que a veces y todas nos pasa a todos tenemos que hacer ciertos ahorros crear un fondo de inversiones crear un fondo de recompra de acciones para evitar que las acciones se vendan a otra persona por fuera están preparados por si algún heredero no le interesa tener acciones y quiere vender o también están preparados para que si algún heredero quiere invertir en otro nuevo negocio pues podamos crear este espíritu de emprendedor y podamos apoyarlo y además cuidar y ser accionistas en fin hay que trabajar en temas de este tipo dentro de las familias siempre cuidar también el tema del cumplimiento fiscal la doble tributación un poco el tema de que ningún socio deje de presentar sus impuestos o los maneje correctamente que haya transparencia en esto porque cualquier socio que tenga un conflicto de carácter impositivo por la falta de cuidado en la presentación de sus impuestos puede ser sujeto de embargo por parte de la Secretaría de Hacienda y evidentemente tendríamos presente a las autoridades en nuestras asambleas de socios entonces son cosas que hay que tener cuidado también el tema de la planificación patrimonial y la herencia a veces tenemos inmuebles que no simplemente están esperando pasa el tiempo y no se invierte en ellos o hay ciertos negocios que ya no nos dejan dinero y están simplemente operando entonces la familia tendrá que estar cuidando la adecuada administración o la planificación patrimonial en fin son de los temas que se ven también se ve el tema de beneficencia y filantropía que es un tema de responsabilidad social bien ya hablábamos de entender el presente y de trabajar con la mejora continua a través de un diagnóstico tanto de control de institucionalización corporativa como un diagnóstico de área por área entender las oportunidades que se tienen en cada proceso bueno además de eso es bien importante tener muy claro y estar haciendo ejercicios de planeación estratégica estos ejercicios de planeación estratégica tienen que ver con con dónde estamos cuál es mi cadena de valor tiene que ver con las definiciones básicas identificar los factores de éxito y con el establecimiento de estrategias estrategias claras acciones claras metas responsables y fechas y un programa de trabajo y monitorear cada mes que vayamos evolucionando ahora no perdamos de vista que la planeación estratégica está ahí para generar el incremento de valor de tu organización incrementar el valor tiene que ver también con más ingreso más rentabilidad y una mejor manera de hacer las cosas una manera excelente de hacer las cosas ser los número uno eficientemente hechas y con una imagen correcta hacia mis clientes los invito entonces a que no perdamos de vista cuáles son los elementos que le van a generar valor a tu organización porque a veces sacamos una planeación estratégica enorme con muchos muchos temas pero no lo relacionamos con el impacto en la generación de valor valor que puede ser imagen no solamente dinero sino también imagen satisfacción impacto social en fin tenemos que establecer a qué es lo que le llamamos valor en el negocio muy bien entonces eso no hay que perderlo de vista y por supuesto como yo les decía una cosa es que tengamos a todo el equipo organizado y que se hagan los diagnósticos y se haga la planeación estratégica y se definan las tareas y se repartan pero otro tema importante es tener la información y revisarla puntualmente al menos una vez al mes el avance de ello y hacer que todo mundo llegue presente sus resultados tome compromisos y tome la tarea para este siguiente mes el que yo logre la transformación de un mes al otro y logre que todos reaccionemos genera no solo que el negocio camina o se mueve al ritmo que nosotros podemos y empujamos y vamos siendo testigos todo el equipo de los cambios de la transformación no solamente este hecho real que se ve evidente en dinero que se ve evidente en excelencia operativa en utilidades sino también en motivación a todo el equipo gerencial directivo y supervisores y jefes ¿por qué? pues porque ellos toman responsabilidades sabemos las tareas que tienen si es que tuvieran algún proceso de asesoría o de coordinación de alguien al interior de la organización o alguien un asesor que los esté ayudando a que todos resolvamos la tarea pues ellos van a llegar con la tarea hecha este proceso de llevarse compromisos y llegar con la tarea hecha y bien hecha genera un proceso de motivación muy importante y eso es lo que tenemos que cuidar que la organización se motive se automotive y todos empecemos a trabajar en un ciclo exitoso de compromiso respuesta satisfacción compromiso respuesta satisfacción y todo va generando valor hacia la organización y hacia las personas porque generamos riqueza organizacional generamos riqueza individual esto es entonces crear un hábito y pónganlo bien claro el proceso de gobierno cooperativo es un hábito de disciplina y compromiso en la organización es una manera de hacer las cosas se tiene que implantar un proceso también de metodología de juntas efectivas si una metodología en donde hay un programa en donde hay una convocatoria en donde hay una agenda en donde hay la recopilación de avances minutas si lo que tradicionalmente hace el equipo de asesoría que ustedes ven por ahí que estamos lidereando es precisamente acompañarlos en este esfuerzo hacer que todos aprendan que esa metodología que esa dinámica que esa cultura organizacional se viva una vez que logramos que se viva ese hábito debe quedarse permanentemente entonces es un proceso de acompañamiento de unos cuantos meses hasta asegurar que ese hábito ya quedó impregnado en la organización y eso es lo que hay que buscar que el hábito de la disciplina y el compromiso se permee por siempre por eso tenemos que asegurar que las cabezas estén monitoreando el esfuerzo y como obligamos esa cabeza como obligamos a esos consejeros como obligamos a esos dueños y no es obligarlos ellos lo van a disfrutar créanme porque es el lugar donde van a recibir la información el resultado van a presenciar y ser testigos de los compromisos y de la capacidad y la voluntad y la buena fe de la gente que tienen entonces tenemos que asegurar que este grupo de consejeros que estos socios los socios principales de la empresa estén en estos comités estén en estos son las cabezas de estos órganos de gobierno corporativo que va ya les decía yo hace un rato va a variar en función al tamaño de tu empresa cuando somos una empresa grande por supuesto necesitamos el consejo el comité de auditoría el comité de estrategia y prácticas societarias ¿sí? o de nominación y compensación o de governance en fin ya estaremos estableciendo cuáles son los comités que se requieren para cumplir con las mejores prácticas de gobierno corporativo ¿sí? si esto lo logramos créanme está demostrado estadísticamente que va a impactar sustantivamente en el crecimiento y seguridad de su empresa yo tengo un libro que con mucho gusto estaremos dándoles o entregándoles una copia digital seguramente nuestro stand en donde se prueba claramente esta relación correlación ¿sí? con todos ustedes a los que lleguen al stand cuenten con que van a tener un libro de institucionalización empresarial y un libro de empresas familiares ¿sí? digitalmente estaremos entregándoles estos dos libros son libros clave que han tenido una gran difusión en muchos años y seguramente les van a ser de mucha utilidad práctica también es cierto que hablábamos de un elemento valioso que es la información y el tablero de control ustedes tienen que monitorear los ingresos tienen que monitorear sus utilidades tienen que monitorear la satisfacción de sus clientes tienen que establecer un proceso claro de crédito y cobranzas de clima laboral de la capacidad de producción y que mejor que un tablero como este que estamos ilustrándoles un tablero en donde sabemos que estamos en el área amarilla o en el área roja o en el área verde siempre comparándonos contra el año pasado o comparándonos contra el mes pasado o comparándonos contra la meta o contra todos ellos ¿si? es necesario que tengamos el objetivo en que momento nos vamos a sentir en verde en que momento estamos ya en amarillo y en que momento estamos en rojo y hacer lo necesario para que todos los meses logremos el objetivo de estar en verde y que de manera acumulada también estemos en verde bien los invitamos a que hacer un tipo de ejercicio de este tipo un ejercicio muy sencillo para que ustedes puedan monitorear el éxito de su empresa como si fueran los pilotos de su avión su empresa es un avión y necesitan como el piloto del avión su tablero de control bien efectivamente hemos estado trabajando mucho sobre que hacer para salir de la crisis que hacer para crecer y rápidamente les repito son los famosos cuatro elementos hacer el diagnóstico acuérdense tenemos que hacer diagnóstico establecer las oportunidades segundo una vez que tenemos ese diagnóstico establecer una cultura al interior de la empresa de tomar compromisos y cumplir con los compromisos tercero tener un sistema de información claro oportuno con un tablero de control que me permita saber si voy bien o voy mal y cuarto un órgano de gobierno en donde vaya monitoreando vaya alineando la visión y la estrategia de todo el equipo que nos permita movernos y que todos compartimos que parte del negocio funciona y que parte del negocio no funciona recuerden que somos una gran cadena si compras depende de las ventas que se vayan a hacer depende del inventario la logística igual la administración las finanzas todos dependemos unos de los otros no podemos quitar uno de los eslabones y tenemos que ser fuertes y aguantar el estirón el eslabón más débil es el que va a hacer que se rompa tu cadena tenemos que hacer que esa cadena sea muy fuerte y entonces trabajemos con los más débiles inclusive hagamos de todos un eslabón fuerte aprendimos entonces que un tropezón no es caída que todo en la vida vuelve y que no hay mal que por bien no venga porque nos hace despertar nos dio muchas ideas sobre las cosas nuevas que hay que hacer también aprendimos que con voluntad que con esfuerzo todo resulta mucho más sencillo sabemos que los éxitos a veces no los valoramos si no hemos visto el fracaso si no lo hemos vivido el objetivo siempre será levantemos la cabeza dejemos de lamentar situaciones difíciles o pérdidas ocurridas hoy es momento de disfrutar plenamente la mejora hoy es momento de no parar de seguir adelante ya lo dijimos en las pruebas más difíciles es cuando más fuerte soy no tengamos miedo de avanzar y de arriesgarnos tengamos miedo de no hacer nada de quedarnos en el camino si soy su servidor el doctor Guillermo Cruz les repito estaremos en un stand en esta expo esperamos que que nos visiten también es cierto que la consultoría que represento tiene diferentes maneras de apoyarles una de ellas va a ser por supuesto pues la consultoría tradicional a las grandes empresas y otra también será para las mini pymes y las pymes talleres de trabajo en donde pues es una especie de cuota de escuela pero es un taller práctico en donde el ejercicio se da la capacitación se deja la tarea se da un proceso de consultoría en tu empresa más monitorear que la tarea la estamos haciendo bien que pasa a toda la organización en materia de cultura y después regresan en un esfuerzo de tipo consejo consultivo a reportar lo que hicieron y finalmente también en un proceso en donde les damos una nueva información estos mecanismos desarrollados para mini pymes para pymes y por supuesto la consultoría para empresas medianas y consultoría de manera directa tienen como objetivo el resolver y el hacer crecer la cultura de la organización ACAD es una organización que está en 19 ciudades en todo el país también tenemos tres ciudades en los Estados Unidos donde estamos presentes fundamentalmente es toda la frontera estamos en California estamos en Texas y estamos por el lado de Florida y tenemos presencia en Centro y Sudamérica esto el grupo GIS no solamente es consultoría sino es un grupo de fondos de inversión que han crecido gracias a que estamos demostrando y con hechos inclusive hasta lo hemos probado con nuestros propios recursos que hacer las cosas bien en materia de gobierno corporativo hace crecer tu organización una buena una inversión que tú realizas un fondo de inversión que entra y que no cuida este tema pues evidentemente tiene muchos riesgos las empresas que no lo implementan correctamente pues no tienen la seguridad de que los planes estratégicos se vayan a cumplir son elementos de seguridad importantes son llave y clave del éxito de una organización este tipo de trabajos se han desarrollado y están documentados en más de 800 empresas algunas nacionales y otras internacionales ustedes ven solo 100 ejemplos de lo que se ha hecho y están a su disposición 12 libros que documentan la gran mayoría de estos casos escritos por ellos por las empresas que han logrado el éxito en estos negocios así es que aquí ponemos solo ilustramos 8 de los libros por cierto nosotros participamos directamente en la creación de la SAPI hicimos por eso tenemos un par de libros sobre ellos que se llama la nueva ley del mercado de valores y la SAPI la sociedad anónima moderna tenemos el libro de casos de éxito de gobierno cooperativo de la gobierno cooperativo en las organizaciones de la sociedad civil en fin el Bademecum que es el libro que lo contiene todo sobre el caso de las empresas familiares y bueno pues los invitamos a que lean estos títulos acérquense como les decía a nuestro stand y reciban les regalaremos un par de estos libros electrónicamente nos da muchísimo gusto estar a sus órdenes y bueno pues estaré listo para resolver todas las dudas y las preguntas que tengan respecto a estos temas estoy a sus órdenes mil gracias por su atención que Dios los bendiga